Son pájaros malos Son pájaros malos Son pájaros malos Son pájaros malos Que acaban con tu dinero En la primera hoja Voy por la segunda estrofa La tipa a mí me mira Con su carita de idiota Como quien dice Chote está desbaratado Aquel que está llegando Está más bueno y más parado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Todo este mambo, puta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y todavía queda mucho mambo por hacer Son pájaros malos Son pájaros malos Son pájaros malos Que acaban con tu dinero Son pájaros malos Son pájaros malos Son pájaros malos Que acaban con tu dinero En la misma discoteca Se sienten en otra mesa Con cuatro tipos al agua A mí me tienen equivocado Tengo yo metido Y me siento en su mesa Y los tigueres se paran Y me partieron la cabeza Son pájaros malos Son pájaros malos Son pájaros malos Que acaban con mi dinero Son pájaros malos Son pájaros malos Son pájaros malos Que acaban con mi dinero Morino Negro Oye, Melvin Oye, te mambo, puto Son pájaros malos Son pájaros malos Son pájaros malos Que acaban con tu dinero Son pájaros malos Son pájaros malos Son pájaros malos Que acaban con tu dinero Espera, cachote ¿Por qué que tú hablas de la mujer? La mujer es lo que nos dan esa brosura Ahora, detállame ¿Quiénes son las pájaros malos? Achado Son pájaros malos La Claros Son pájaros malos La Sonia Son pájaros malos La Niulca Son pájaros malos Mi esposa Son pájaros malos Y la tuya Son pájaros malos Amarillo Son pájaros malos Y la que se me quedaron Son pájaros malos Moreno negros ¡Gracias!